Hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con un programa de sistematización de información para la prevención del delito. Esto lo que tiene por objeto es obtener y elaborar mediante la participación ciudadana muestreos poblacionales que proporcionan información cuantitativa aproximada de hechos delictivos y situaciones de violencia y conflictos ocurridos en el territorio de la provincia. Esto tiene que ver con el temor que mucha gente tiene la gente o no ve reflejada una posibilidad de que se descubra el hecho o se recupere lo robado. Entonces directamente ni va a hacer la denuncia. Entonces esta sistematización de información lo que va a posibilitar es con encuestas anuales tener un panorama y un radar mucho más acabado de los delitos, de qué tipo y cómo se da en cada situación y en cada barrio, las características que tiene y también cómo se lleva adelante. ¿Para qué sirve esto? Elementos más que tiene que tener la justicia para poder erradicar los distintos tipos de delincuencia que hay y que de pronto con los registros de la denuncia que hace solamente el vecino no alcanzan y esto ayudaría para poder tener un elemento más de diagnóstico y de avance sobre esos hechos delictivos.